Vamos, 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 vamos. Vamos, Luigi. Algo bueno. Nambre Luigi, tu jueguito este está arreglado. Oye, dedede. Seguro que fue buena idea dejar a Kirby solo en el cuarto. A Ismar Anad, obvio que sí, no, él se puede cuidar solito, ya está grande. Ahora deja que siga Gamble. Ok, te voy a creer esta vez. Aunque siento rarito, como que se nos olvida algo más. Como que sería, no hay nada importante, creo. ¿Qué fecha es hoy? 18 de junio, por... ¿Que no había Nintendo Direct hoy? ¿Direct? Direct. Ay no meta. El Nintendo Direct. No. Meta. Llévame de una al castillo, pero ya. Sabía que algo se nos iba a olvidar, bueno, igual es rápido llevarte, vámonos. Buenos días, tardes, o noches, Didi Diabla y sean bienvenidos otra vez a mi canal. Estaba casual en un viaje a Las Vegas y se me olvidó por completo de que hoy había un Nintendo Direct. Pero no importa, ya estoy aquí y eso es lo importante, ¿no? Gente, llevamos desde septiembre del año pasado sin un Nintendo Direct real, más de nueve meses sin un Direct llenito y no, el partner showcase de febrero no cuenta, ese fue medio mil. Así que, mientras Maranar y Kirby vuelven a casa del viaje, yo les voy a hablar del Direct, ya se la saben, vamos por lo que no me importa, y después los anuncios menores, los third party y después los buenotes, ahora sí, empezamos. Ok, este estuvo llenito del fader clásico de los Directs así que, veamos el fader. Y eso fue todo el fader que hubo en el Direct, ahora nos vamos a los anuncios third party que me gustaron. Ok, empezamos por un juego el cual nunca había oído antes, Neo, Memories and Orbit, pareciera ser un juego tipo metroidvania, o sea que ya de un solo el juego va a ser pick, o sea un metroidvania, esos siempre son buenos. Se ve que el sistema de movimiento va a ser bien liso y suave en la mano, pero lo que más llama la atención es su estilo de arte que parece algo dibujado a mano, eso no es algo que se ve siempre. Va a salir en 2025. Ah, y de fondo estuvieron escuchando música de Nier Automata, ese juego es pick, y la música del trailer me recuerda a la de Nier. El siguiente third party es Dragon Quest 3 HD 2 de Remake, el cual yo les dije que ahí iba a estar en el Direct, ahora, no soy tan gran fan de Dragon Quest pero sí de los RPG en general, no sé si lo vaya a comprar. Creo que no, pero es interesante, también van a salir Dragon Quest 1 y 2 en HD 2 de Remake eventualmente. ¿Había un juego de Funko? Ok, yo dije que este no me interesa, pero miren, es Chello Freddy Fazbear. ¿Qué es esto? The New Danto Man parece un RPG que... No sé qué es, tiene RPG, tiene aspectos Forming Sim. Estoy perdido pero me interesa, parece mi itopia, y es gratis, así que no duele probarlo. El que sigue es Marvel vs. Capcom Fire & Collection es una colección de juegos de Marvel vs. Capcom y otros más, yo jugué uno de estos juegos en Las Vegas pero... El arcade estaba medio rota, no le funcionaba uno de los tics y le faltaban botones fue... Fue humillante para mí. Taro usa Spider-Man, eso es algo. Hey miren, Just Dance 2 Wii 25, eso fue medio esperado pero a la vez no, estos juegos eran clásicos en el Wii, aunque deje de seguirlos una vez que salió el Wii U, pero me dan ganas de probarlos de nuevo, pero en oferta porque 60 por un Just Dance es demasiado para mí. ¿Heraizen? ¿En Lego? ¿Qué Heraizen no es de PlayStation? A ver, yo me acuerdo que sí es. ¿Sí es? ¿Qué? Eso es interesante, un juego de un personaje de Sony llegó a Switch pero en Lego, eso es inesperadamente interesante, no creo que lo vaya a comprar pero quería mencionarlo porque... Es un personaje de Sony en Nintendo, eso es raro para mí. Oka. Este sí está lindo. Stra, aquel juego donde juegas con un gatito por una ciudad, este es uno que yo siempre quise probar, y ahora no solo tengo una excusa ya que va a llegar a Switch sino que cuando lo haga tendría un poco más de significado para mí, porque... Bueno. Bienvenidos a un dato curioso sobre Dede Habla, en el dato de hoy les quiero introducir a Soko, una gata de la calle que yo salvé hace unas semanas de que la atropellaran. Ella vino a mi vida de golpe y por sorpresa y se encariño conmigo como yo con ella, y es la cosita más linda que conozco, es tranquila y me ama tanto como yo a ella, lo malo es que... Para cuando esté haciendo este video ya me moví a un estudio nuevo, haciendo que yo tenga que abandonar a Soko, ya que no puedo llevarmela al estudio nuevo. Este dato solo es para recordar e inmortalizarla de una forma que solo yo conozco, en video, espero que esté bien y ver que Stra. El juego sobre un gato de la calle va a llegar al Switch no solo me alegra porque lo quería probar antes sino que también lo tengo que comprar en honor a Soko, la voy a extrañar, era como mi hija y espero que... No me olvide así como yo no la voy a olvidar a ella nunca, fue lindo cuidar de un gato, aunque haya sido solo por unos días. Ok, y después de ponernos tristes, este el último third party que salió en el direct fue S-Attorney Investigations Collections, una colección de S-Attorney que se enfoca en Edgeworth en lugar de Phoenix. Parecieran ser más de enfocarse en ver el entorno que hacer el trabajo de abogado, yo en mi caso, solo he jugado el primer S-Attorney y aún así no lo he terminado. Eventualmente lo agarro porque estos juegos siempre están en oferta, y con eso, ya podemos pasar a los anuncios first party, o sea los de Nintendo, a lo que vinimos todos en realidad. No puede ser gente. Ganamos gente. Ganamos por completo. We are so back. El direct comenzó con el anuncio. O uno de, los anuncios más fuertes de esta presentación. Mario y Luigi Brothership. El triunfal regreso de Mario y Luigi a consolas de Nintendo después de, nueve años. Seis y contamos el remake de Bowser's Inside Story, esto fue increíble. Algo que nunca espere que estos volvieran después de tanto, y más porque al padre Am se murió, me pregunto quienes lo están desarrollando ahora, eso sí. Absolutamente todo en este juego se ve perfecto, el gampla, los controles, los NPC, todo, pero lo que más hace que quiera jugar ya esto, aparte de ser un nuevo Mario y Luigi, es el estilo de arte. Por Dios. Este juego parece el libro de colorear, o los artes promocionales, pero es la cosa más bella que he visto. Es comparable a juegos como Mario Wonder, Donkey Kong Tropical Freeze, Luigi's Mansion 3, y Grand Remastered K. Ya voy a hablar, pero sí, no puedo esperar, y este es nuestro juego de noviembre, sale el 11 de noviembre. Esto. Esto es increíble, bienvenidos a casa, Mario Bros, los extrañe tanto. Ok, el Direct hizo que el juego se viera mejor. Nintendo World Championship, Ania Sedation, son retos basados en juegos del NES como recoger un hongo en Mario 3, o vencer a Meta Knight en Kirby's Adventure, el cual. Facilitó para mí, podría hacerlo a la primera, también enseñaron retos legendarios que son retos súper difíciles como pasar Mario 1 de un solo usando las Warp Zones, también te trae guías para esos retos. También hay un modo supervivencia el cual es una inclusión inteligente, el cual es un varo royal con juegos de NES, eso es inteligente, me encanta, también nos recuerdan de la versión física que, por más innecesario que sea todo eso. Lo quiero, esos pins son algo de ensueño para mí, y ese cartucho dorado es dorado. Es lindo y me gusta. ¿Quién pidió esto? ¿Quién quería basketball? Nada en contra del basketball, pero se me hace rarísimo que después de como qué, más de dos años, nos dieran esto. ¿Quién lo pidió? Y aún tienen el descaro de no darnos fecha, na. Bueno, por lo menos es gratis. Aún así, me decepciono. Ok, esto fue inesperado, pero una grata sorpresa. Donkey Kong Country Returns HD, otro remaster de un juego de Mario, o Spend Up de Mario, yo recuerdo que cuando lo tenía en mí nunca pude acabarlo sin ayuda del Super Kong, y después lo jugué en 3DS y no estuvo tan mal, aunque no lo acabé otra vez. No es por ser difícil, sino porque, no sé, se me olvidó, pero ahora sí, lo voy a terminar y al 100%, este juego ya no me intimida. Ahora lo voy a acabar sin problemas. Esta es la tercera vez que nos dan Returns, lo tenemos en Wii, 3DS y ahora Switch, jejeje, y ahora tenemos los 5 Donkey Kong Country en la Switch, increíble. Y aquí nuestro recordatorio diario sobre Luigi's Mansion 2 HD en Nintendo Switch, el cual, el juego en sí no es malo, de hecho es una joya infravalorada, solo es que. Los previews ya salieron y dijeron que es el mismo juego, no hay contenido nuevo. Bueno, por lo menos es un WiiGi's Mansion, y esos juegos me encantan, así que lo voy a jugar igual. Y aquí nuestros juegos de Switch On Man's Out of Four Swords y Metroid Zero Mission para el Game Boy Advance y también Turok y Perfect Dark para el Nintendo 64. ¿Raté DM? ¿Qué? Hicieron otra app solo para juegos Rederam, no sé por qué pero eso me da risa, jejeje. Pero bueno, voy a seguir jugando Zero Mission, porque llevo años esperando para que este juego sea más accesible, yajo. Ok, otro juego donde tuve razón, Super Mario Party Hamboree. Primero que todo, que es un jamboree, no sé, pero sí sé que es un nuevo Mario Party que es como un mix entre Super Mario Party y Mario Party Superstars, ya que toma elementos de los dos juegos y los mezcla en un solo juego interesante, no hay mucho que decir ya que nos enseñaron todo y pues. Sí, es un Mario Party, aunque, hicieron un Mario Kart y trajeron tableros retro, Mario's Rainbow Castle de Mario Party 1 y Western Man de Mario Party 2, y un total de 110 minijuegos. El juego también parece tener una temática de isla, lo que es algo que los otros dos no tenían, una temática específica, y también nos van a dar un modo online como en los otros dos Mario Parties. El juego no se ve tan mal honestamente, lo voy a agarrar. Y aquí otro juego que yo predije que salió en real, The Legend of Zelda Acus of Wisdom, un juego de Zelda donde... jugamos como Zelda, sí, al fin. ¿Eso es algo que es raro para Nintendo, escuchar a los fans? Eso es nuevo. El juego tiene el estilo de arte de Link's Awakening, el cual es uno de mis estilos de arte favoritos de toda la época de la Switch, el estilo de juguete como yo le digo. En el juego vemos una clase de cosa morada que se robó todo, incluyendo a Link, y por eso Zelda es la prota, junto a esta cosita que es como una estrella, tri, que te regala. Un palo, increíble, que te deja guardar y copiar cosas como una mesa o una piedra, y también... puedes saltar, eso, salto en Zelda 2D, eso, así me gusta. También cambiaron el combate, donde te dicen... tirale todo a todos, interesante, y podemos copiar a los enemigos también, eso es interesante mira, me gusta, se ve interesante el juego, y va a ser un día uno para mí. También revelaron algo que hace que me hierva la sangre. Van a sacar una Switch Lab con temática de Zelda. ¿Por qué? Yo la quiero pero no puedo comprarla porque ya tengo un Switch normal. Yo la quiero. No. Ni modo. Ya no se puede, a estar triste banda. Momento. Aja. Jejeje, tiene sentido. Muy bien, ahora sí. Al último y más esperado, y a la vez obvio, anuncio. Metroid Prime 4 es real, Metroid Prime 4 es real, Metroid Prime 4 es real, Metroid Prime 4 es real. No puedo repetir eso lo suficiente. Prime 4 es real, con Gameplay y todo lo vimos corriendo lo vimos en movimiento. Vimos Gameplay, vimos a Samus, vimos posiblemente los primeros minutos. Lo vimos. Estamos en la línea de tiempo donde Metroid Prime 4 es real y lo vimos corriendo en Switch. Vimos un poco del visor de escaneo, un poco del combate, del amor pod y una cutscene donde vemos a... ¿Quién era este? Ah, de verdad, ese, vemos a Zylux en el juego. Ok, no me voy a hacer el que le sabe al lore de los Prime, les voy a ser honestos, nunca jugué Tram Hunters en la DS, pero lo voy a hacer antes de que salga el 4. Pero sé que es importante por algo que pasó en el final de Madroid Prime Federation Force, y ahora vino para Prime 4 Beyond, donde está acompañado por dos Mob Treats, no Madroids, Mob Treats, hay diferencia. Y luego de un Ciot de Samus que... Oh por Dios que hermosa. El detalle y gráficos digo yo va, no crean. Luego vemos lo que parece ser un área del juego y... El juego se ve tan hermoso. Este juego va a ser peak. Y sale en 2025. Ahora denme Prime 2 y 3 cobardes. Háganlo ya. De una. Apurense. Pero bueno, bienvenida de vuelta, Samus, te llevamos esperando 7 años en verte de nuevo. Dread y Tram Remastered no cuentan, esto si es un comeback de los buenos. Uy. Y antes de que se me olvide. La música. Por Dios, la música. Casi lloro gente. Es bellísima. En conclusión, el Nintendo. Endo Direct estuvo lleno de sorpresas y comebacks, o sea, Mario y Luigi, Matt Radclam, eso es algo que nunca creí volver a ver en esta generación del Switch, y en el caso de Mario y Luigi no creí volver a ver esa franquicia nunca más, este Direct primero creí que era mí, pero eso es porque estaba medio dormido, eran las 9 de la mañana, pero luego de reflexionar en él, el Direct fue bueno, y por default el mejor del año ya que ha sido el único de este año, y como prometieron no hubo mención del Switch 2, eso sí, no hubo mención de Kirby lo cual es lo único malo para mí, pero bueno, si solo vinieron a verme hablar del Direct, ya pueden irse, ya que ya termine de hablar del Direct, ahora me quedan dos trailers más que nada que ver con el Direct, pero son juegos que me interesan y no les haya lugar en mi canal para hablar de ellos, así que lo voy a hacer en este video, así que, los que no les interese, este es su llamado para irse, oh, ¿podrían quedarse, porque me aman?, porfa quédense y les doy un besito, porfa, por mí, sé que al menos una de las dos cosas les interesa. Ok, siento que nadie aquí esperaba esto de mi verdad, te de de habla, hablando de Doom, pues si gente, yo jugué Doom 2016 y Doom Eternal hace poquito más de dos años atrás, creo, tal vez menos, pero me encantaron, más Eternal y me sorprende ver que van a sacar uno nuevo. Doom The Dark Ages is Doom, claro Dark Souls, tiene esa estética medieval con el Doom da ahí viendo como el que conocemos y amamos pero un poco más antiguo, con un escudo y toda la cosa, el juego se ve como el Gampra de Eternal que es más rápido que el de 2016 lo cual significa que este juego va a ser bueno y lo quiero jugar, pero no sé si mi compu lo va a aguantar o no más que seguro que no, posiblemente llegue a la Switch 2, espero que sí, y bueno, ahora sí podemos ir al último anunció que no salió en el direct, y eso me recuerda. Metroid y Doom van a salir juntitos el otro año, oh, qué lindo. Y por último sacaron un tráiler nuevo para Sonic Generations, el cual nos enseña Gampra de ambos Sonic y Shadow, con Shadow robándose la mayoría del tráiler, As Expected from the God. Honestamente, enseñaron un buen pedazo de tráiler, el cual. Le voy a hacer video por separado, si siguen mis YouTube Shorts van a saber por qué. Pero bueno, para no hablar tanto de Sonic en este video, y para que pueda hacerle video por su cuenta junto al Sonic Speed Café, ahora sí vamos a la conclusión. En conclusión, de verdad ahora, con el direct, y los dos anuncios extra que puse al final, este año y el otro están más llenitos en términos de lanzamientos, o sea Mario y Luigi, Mario Party, Zauda Acoz of Wisdom, Metroid Prime 4 Beyond, Sonic Generations, Doom the Dark Ages y Super Monkey Ball. Este año y el otro van a ser pick con lanzamientos. Y aún así, en los lanzamientos más chiquitos como NES Championships, Luigi's Mansion 2, Donkey Kong Country, Spy X Family, ese juego interesante el Memories in Orbit, hasta los lanzamientos pequeños se oyen buenos. El año pudo haber empezado mal, pero ahora, ahora ya es un año más digno para mí, se viene puro juegazo ya sea pequeño o grande, pero más en los grandes. Pero bueno, este fue de Dede Habla, recuerden dejar su like y suscribirse a Dios y se me cuidan, no vimos a Kirby hoy pero no importa, estoy satisfecho. Ay hola, ¿ya volvieron? Buenas Dede, como fue el direct, no pude verlo en el camino. El direct fue pick, meta. Uno de los mejores, y el mejor del año. Interesante, como siempre, bueno, ahora que ya volvimos del viaje, solo queda volver con estos videos. Así mero, aunque bueno. Llegaron a la conclusión. ¿De verdad? Sí. Ay. Bueno, adiós audiencia. Alto esperen un segundo. Hoy es 30, ¿no? Sí, por. Dede, hoy es el cumpleaños del dueño del canal, o sea el güey que hace estos videos, o sea el mero mero. Ay. De verdad. A ver, déjame lo llamo. Solo tengo que poner esto aquí. ¡Ups a mi hijo! Ay Dios mío, ahí estás. Jeje, es tu cumpleaños, felicidades mijo, estás viejo, si fuera real te daría un abrazo, pero solo soy parte de tu video así que no te puedo dar nada. Es más, lo que estoy diciendo vos mismo lo escribiste, así que me estoy felicitando a mí mismo, es mejor no pensar tanto en esto. Felicidades jefe, te lo mereces, mereces este canal y a tu gente. Lo hiciste bien niño, ten en cuenta, te queremos, de parte de todos, y un abrazo, espero que se te cumpla tu deseo, que a todo esto. ¿Qué es? Es sencillo, él me dijo que solo quiere que el canal llegue a los mil antes de fin de año, lo cual yo y él pensamos que se puede lograr. Eso es un buen deseo, bueno, espero que lo logres, dueño. ¿Cuánto tiempo más lo tenemos que llamar dueño? No lo podemos llamar por su nombre real. Él no quiere, al menos aún. Bueno, entiendo eso. En fin, ve a disfrutar de tu cumpleaños mijo, desde aquí te mandamos un saludo y un beso, ahora ve, ve a hacer lo que sea que vayas a hacer, y aprovechando que estamos aquí, ahora sí nos despedimos todos, adiós gente. Y escribanle feliz cumpleaños al dueño en los comentarios que se siente bonito cuando lo hacen. ¡Gracias!